Día miércoles, día mitad de vacaciones, hace bastante frío. Hace bastante frío, estamos caminando por la 7ª avenida, como tú manches. Día miércoles, día mitad de vacaciones, hace bastante frío, no sé si es el día más frío de los que estamos, pero, ahora muestro cómo está peli, pero hay más ventos, hay un viento frío y además hoy se anuncia nieve, entonces hoy va a ser frío. Quería que se vea cómo estamos entuneadas para paliar este frío, peli nunca se abrigó tanto, pero no siento frío, esto es como un teletubie, oa, oa, y Johnny también, estoy abrigada. ¿Cuál es la pregunta que haces siempre? ¿Dos lados? ¿Me preguntan una pregunta? Y es con ese tono. Hola, soy de Marisman Square Garden hoy, es muy frío aquí. Bueno, llegamos al tren, hace bastante frío, estamos caminando por la 7ª avenida. New York, New York, let's go. ¿Quién es frío? ¿No? Sí, no, 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 todavía no, todavía no, pero quiero ver con tranquilidad. Esto es un punto de gente caminando, yendo para todos lados. Este es el gran centro de New York, estoy muy feliz de estar aquí. Este ya va a ser. No me llena... No puedo... No me alcanza... Como, too much. Too much, no, no me salen las palabras. I don't know what they say. No puedo... No bebo... Gracias por ver el video.